Para de muévete 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 Dale pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa'l centro Dale pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa'l centro Dale pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa'l centro Para de muévete 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 Dale pa arriba, dale pa abajo, dale pa'l centro Dale pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa'l centro Dale pa' arriba, dale pa' abajo 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 Dale pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' al centro Pa' adentro, pa' adentro Majando, majando Majando, majando Majando, majando Todo el mundo majando Dale pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' al centro Pa' adentro, pa' adentro Majando, majando Majando, majando Majando, majando Todo el mundo majando ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.